Gracias a todos por sus buenos deseos que me están llegando porque son muchísimos los que me están llegando Feliz cumple Bueno nada, espero que lo pases lindo que disfrutes de tu día te mando un abrazo grande y que se vea tu hermano, cuídate mucho, chao Madre Messi gracias aquí estamos, usted sabe como es siempre compas les vamos a enseñar este otro video que hay unas muchachas ahí me han llegado muchas mujeres mandándome feliz cumpleaños, les vamos a enseñarle este video Feliz cumpleaños papi Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno y aquí tenemos otro video otro seguidor ahí que me acaba de mandar ahí ya se los mando, ya los voy a enseñar Bueno nada, mandarte un feliz cumpleaños espero que lo pases lindo que disfrutes de tu día de tus amigos y nada, desearte lo mejor un beso grande, cuídate, chao Madre Messi, otra vez bueno, dicen que hay otro video aquí Hola, hola, como estas? soy Cristiano Ronaldo, me dijeron que estas de cumpleaños que hiciste fiestita y no invitaste al bicho, ah? dejarte las felicitaciones que cumplas muchos, muchos años más te mando un fuerte abrazo con mucho cariño mis mejores deseos para ti deseos de todo corazón que este día sea un cumpleaños inolvidable para ti festéjalo, festéjalo mucho y lo festejes como si fueras al bicho, ah? jaja, suuuu jaja Madre Cristiano, buena nota donde sabe como es? ahí estamos jajaja ahí seguimos ah bueno, dicen que hay otro video aquí, ver para ver feliz cumple, bueno nada, espero que lo pases lindo que disfrutes de tu día de acá te mando un abrazo grande y te deseo de otro mejor cuídate mucho, chao Madre, esta raro esta vara ya va a seguir, ves y madre, como que quiere algo conmigo no, 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 dejemos esta vara hasta aquí mejor, bueno gente, muchas gracias a todos los que me han deseado feliz cumpleaños ahí estamos hablando, pura vida ahí seguimos haciendo de todo un poco ahí sabes una cosa? que? yo hubiera querido celebrar mi cumpleaños en marzo pero no se va a poder por qué? porque nací en septiembre